En el tema de seguridad, pues la Federación Dominicana de Comerciantes puso a disposición de las autoridades más de 100.000 cámaras de videovigilancia para fortalecer la seguridad ciudadana en todo el país. La entidad, el Ministerio de Interior y Policía y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 convinieron mejorar así la capacidad de respuesta contra la violencia y la criminalidad. El gremio también acordó colaborar con la policía y otras agencias estatales autorizadas con un rápido acceso a los videos cuando estos sean requeridos en investigación, lo que permitirá a las autoridades un monitoreo eficaz y en tiempo real para optimizar la solución de casos. Incluye entre sus miembros a mayoristas de provisiones, supermercados, ferreterías, importadores, farmacias, agencias de vehículos, tiendas de electrodomésticos, muebles y de tejidos, suplidores del estado de hospitales, de la policía, la Dirección Nacional de Control de Drogas y las Fuerzas Armadas. Durante la firma de este pacto, el presidente de los detallistas, Iván García, manifestó seguridad de los resultados que tendrá y afirmó que el mismo apoyo que brindan al ministro de Interior y Policía, todavía Jesús Vázquez Martínez, no darán a la nueva titular Faride Raful presente. Los darán a la nueva titular Faride Raful, que estuvo también presente en la actividad. El funcionario expuso que el acuerdo es parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana implementada en todo el país.